Argentina 1990, el documental de Argentina en el Mundial de Italia 90. En el capítulo anterior... Aldo Serena, goleador de la Serie A, llegaría, le quería fusilar el arco a Goico, pero Goico estaba hecho una fiera. El famoso Seamos Fori de la Copa, que me emociono, en este estadio muy respetuoso, que muchos querían quedar en Argentina, y pasamos a esa gran final. Serena, llega Serena, si lo tira afuera, si ataca Goicochea, la Argentina será finalista. Allí va Serena. Serena, la Argentina, finalista de la Copa del Mundo, la Argentina llega a la final. La Argentina, otra vez busca la Copa del Mundo, ha dejado afuera a Italia. Allí se abrazan, Bilardo y Pachamé. Es que Pachamé, en toda su historia, nunca ha perdido por penales. Por eso Bilardo estaba a su lado. Aquí está la historia de un nuevo triunfo, de una sanidad, de un éxito, de un equipo que ha buscado desde lo más profundo de su ser llegar a esta distancia. Y llegamos al Estadio Olímpico de Roma, donde un 8 de julio, de 1990, se disputó la final de este Mundial. Un imponente estadio que tenía a gran parte de la afición en contra del seleccionado argentino. Obviamente por lo que había pasado en semis, porque no les gustaba Maradona. Entonces, así nos recibieron con el famoso silbido al himno argentino. Y Diego contestándole con todo lo que le daba el corazón en ese momento. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Seguramente para evitar lo que ustedes observaron y lo que ustedes escucharon, algún día privará el sentido común y se van a eliminar la intonación de los himnos antes de una actividad deportiva. es que aquí se unieron todos aquellos que fueron eliminados por el equipo argentino. Me refiero a brasileños, a italianos y, por supuesto, a quienes serán los rivales hoy del equipo argentino. Después un partido complicado para Argentina por las suspensiones que habían tenido en las semifinales. Recordemos, se perdían la final por suspensión Checho Batista, el Gringo Justi, el Vasco Larticochea. Y, sobre todo, una de las principales figuras de este Mundial, como era Claudio Polcanigia, que le habían sacado a Amarilla contra Italia. El árbitro en ese momento sacó a Amarillas a casi medio equipo argentino y se perdieron entonces por suspensión estos jugadores que mencioné. Argentina salió con un planteo, como lo venía haciendo, bastante defensivo. Era un plantel con muchos defensores el que había convocado Bilardo. Y Alemania también hizo lo suyo, venía de ganar la Inglaterra en las semifinales, por lo cual fue un partido muy parejo. Que en el segundo tiempo, obviamente, se terminó abriendo. Un segundo tiempo que arrancó Argentina sin la presencia de Oscar Rugger y también uno de sus pilares por la lesión que arrastraba de la Pugalgia. No aguantó el dolor y tuvo que salir reemplazado por Pedro Monzón. Que se convertiría, tan solo 20 minutos más tarde, en el primer expulsado de la historia de las finales de la Copa del Mundo por aquella falta al jugador alemán. Litvarsky por adentro, Föller también. La infracción y la expulsión. De Monzón, el equipo argentino se queda con 10 jugadores. Sabemos que Monzón, por sus características, siempre juega al borde de la expulsión. Fue muy fuerte, levantando la pierna derecha, de modo muy peligroso contra Klint. Argentina con uno menos, seguía aguantando, seguía aguantando. Incluso tuvo una muy clara llegada de Calderón, que lo toca Lothar Mataus en el área. Y el polémico no penal cobrado por Edgardo Codesal, un árbitro que hasta el día de hoy es mala palabra en Argentina. No solo por ese penal que no cobró, sino por haber cobrado el de Zenzini a Rudy Föller. En mi opinión personal, los dos penales son cobrables, pero un árbitro no puede ver una cosa para un lado y no para la otra. Codesal, además, nunca se arrepintió. Siempre pensó que él tenía razón. Calderón. Y cobró aquel penal de Zenzini a Föller en el minuto 84. Lo amonestaron a Troglio por protestar. Se viene el capitán Mateo. Allí está fue la retención. Fue el... Hay tiro penal favorable a Alemania. El árbitro entendió que hubo infracción de Zenzini. Hay tiro penal cuando le quedan seis minutos. Y cambiaría el penal por gol a Andreas Brehme. Un Andreas Brehme que curiosamente había pateado el tiro libre contra Inglaterra para hacer el gol con la zurda. Iba a definir el penal con la derecha. Goico adivinó el lugar como en la mayoría de los penales en este Mundial, pero sin embargo no llegó. Föller se la vuelta, no quiere mirar. Allí va Brehme. Brehme, gol. Gol de Alemania. Andreas Brehme. A los 40 minutos del segundo tiempo. Alemania 1. La Argentina 0. Alemania Federal. Se está clasificando campeón del mundo. Una tristeza tremenda para el equipo argentino. Que además, como el gol fue al minuto 85, le quedaba poco tiempo para poder revertir la situación. Además con un hombre menos. Y encima la expulsión del galgo de Sotti sobre el final del partido. Que sería, como le dije, Monzón fue el primero. El segundo expulsado en la historia de la final de la Copa del Mundo. De Sotti sobre Cuehler. Expulsado el jugador de Sotti. Una jugada totalmente, una actitud totalmente infantil, innecesaria. Marcelo. Klinsmann que quiere asegurar el título. Klinsmann. Alemania Federal se ha clasificado campeón del mundo. Es el equipo que mejor ha jugado en este torneo. Es el conjunto que ha demostrado una gran dinámica. Una gran potencia. Un estupendo funcionamiento. Una Argentina que luchó hasta el final. Dio lo mejor que tenía. Y por eso también en parte este documental. Porque en el caso no llegué a ver el Mundial 90. Pero me crié con gente que me contó un montón de historias. Y lo recuerdan tanto como el 86. A pesar de no haber ganado la final. Que no se haya dado. Fueron héroes. Cómo llegó el equipo. Un equipo que tenía muchos suspendidos. Muchos lesionados durante la competencia. Había perdido el primer partido. Cómo levantó. Y con mucha garra. Con jugadores heroicos. Como Kani, Diego y Goiko. Entre otros más. Pudo llegar acá. Y que es un Mundial tan recordado. Es por eso que quería hacer este documental. Obviamente inspirado en mucha gente. Muchos libros que leí. Muchas series que vi. Un Mundial donde muchos fueron felices. En nuestro caso lo que no lo vimos también. Porque nos quedó la canción. Nos quedaron los recuerdos de la gente que lo vivió. Y es por eso que me encantó hacer este documental. Espero que ustedes también lo hayan disfrutado. Que se suscriban al canal. Que activen la campanita de notificaciones. Para ver más contenido de deportes. De fútbol. De los Mundiales. En este caso que estamos en época mundialista. Y que lamentablemente grabo esto. Después de que Argentina perdió contra Arabia Saudita. El primer partido. Y a muchos les recordó aquel partido contra Camerún. Esperemos que sea así. Que Argentina Levante llegue a la final. Como dijo Bilardo aquella vez. Que fue un papelón. Porque muchísima gente vio el partido inaugural. Que con lo único que se podía salvar. Era con llegar a la final. Donde le iba a haber más gente. Así fue para esta selección. No se dio la final. Pero fue sin dudas un ejemplo de equipo. Esa selección del 90. A la cual le agradezco. Y al Mundial 90 también. Todo lo que nos dio. Les mando un saludo grande. Nos vemos en la próxima.